Y nos vamos a Estados Unidos. Allí, Florida, como hemos comentado antes, está debatiendo censurar que se pueda hablar a niñas de menstruación o de VIH en las escuelas. Florida ahora mismo, pues bueno, gobierna el Partido Republicano a través de Ron DeSantis, que es uno de los principales rivales de Donald Trump. Tiene una agenda totalmente ultraconservadora. Pues bueno, lo que se está intentando impulsar ahora es el proyecto de ley 1069. Lo ha presentado, por supuesto, como no podía ser un republicano, Stan McLean, que pretende restringir solamente a estudiantes mayores de 12 años el tema de la educación sexual relacionado con aspectos de la salud, como el periodo o la prevención del VIH. Esto en verdad no le accederá a nada, sino que es un proyecto que pretende ampliar la prohibición que ya se hizo en marzo de 2022 sobre la educación sexual en general. O sea, esto es un ataque a todos los niveles. Y además, como está todo el tema LGTB y el tema trans, que también esta gente está intentando destruir todo lo conseguido, pues hay choques, ¿no? Porque por un lado te dicen que no se puede hablar de menstruación y de estas cosas, pero por otro lado te dicen que la educación tiene que estar claro que el sexo está determinado por la biología y la función reproductiva al nacer, y que los roles reproductivos son binarios, estables e inmutables. Es decir, tienen que explicar el tema de la sexualidad para lo que les interesa. Y bueno, este tema más o menos posiblemente consiga aprobarse. De hecho, ya ha pasado lo que sea el trámite legislativo, ¿vale? Del comité, con 13 votos a favor contra 5. Y será aprobado en esta cámara que, como os digo, es ultraconservadora. Además, este proyecto no es solamente de aquí. De hecho, sitios como Kentucky o Texas están haciendo normativas bastante similares, ¿no? Todo esto ha venido un poco precipitándose tras la prohibición del aborto, ¿no? Bueno, tras la que no hay una protección legal en Estados Unidos del aborto. Entonces el Partido Republicano ya se ha lanzado a lo que ellos consideran su guerra cultural y a prohibir todo esto. Además, Florida es bastante icónica porque es un poco, como os digo, el laboratorio de pruebas del ultraconservadurismo. Allí se están lanzando muchas leyes, ¿no? Como en Texas, viendo, en algunos casos son globosonda, no se llegan luego a aprobar. Pero sobre todo valen para ver cómo reacciona la población. En el caso de Castilla y León, mucha gente dice que lo que dijo Juan García Gallardo Frings en relación al aborto y al latido fetal iba un poco en esa dirección. Ver cuál era la respuesta social para poder intentar hacerlo. En Florida se están aprobando leyes tremendas. Por ejemplo, una ley anti-LGTB, que es la ley Don't Say Gay. Correcto. Que impide hablar de temas a jóvenes, a niños y jóvenes. Y claro, esto lo que va a hacer es una, al niño o a la niña, que es LGTB, ese va a estar aterrorizado. Y el resto posiblemente vayan a ser mucho más homófobos. Y todo esto viene con la cruzada de Ron DeSantis, que su objetivo final es enfrentarse a Donald Trump y ganar y ser el próximo candidato republicano a la Casa Blanca. ¿Cómo pretende hacer esto? Pues siendo totalmente regresivo y además él tiene como enemigo lo que se llama la cultura woke, ¿no? Y él la ha señalado como su gran rival y que va a destruirlo todo y tal. Pues bueno, va en esta línea. Lo que va a destruirlo todo, seguro. Lo que va a destruirlo todo, eso es... Eso es concedido. Eso seguro. Claro, ¿cuál es el tema este? Pues bueno, el tema es que Estados Unidos, como ya sabéis, aparte de que tiene un sistema de salud deficiente, el tema está en que muchas enfermedades de transmisión sexual se encuentran en incremento. Por ejemplo, el Centro para Detección y Control de Enfermedades de 2020, un incremento de gonorrea y de la sífilis. Y también del tema de embarazos no deseados, cosas que están alimentadas un poco por el desconocimiento y que todas estas leyes, que no tienen nada de científico, que son absolutamente ideológicas, basadas en querer imponer una moral religiosa al resto de la población, lo que van a hacer va a ser avanzar en esto. Entonces vamos a seguir muy atentos a lo que pasa en Florida, porque lamentablemente va a tener mucha incidencia en lo que pasa en el resto de Estados Unidos y quién sabe más si no en el mundo, ¿no? Porque de Estados Unidos muchas veces se copia todo lo que va saliendo. Claro, si le enseñas educación sexual a los niños, ¿cómo vas a abusar de ellos? Entonces, claro, es normal. O sea, yo entiendo su postura, claro. Hay que mantener a la gente ignorante en todos los aspectos. Y este es uno de ellos, la salud sexual, la educación sexual, el tener sexo seguro, el saber identificar qué es un abuso, lo que no es un abuso. Claro, si tú todo esto lo permites, luego cómo te vas a aprovechar de la gente, ¿no? Cuanto más ignorante sea la gente con respecto a ciertos temas, pues más fácil es aprovecharte. Y desde luego, educar en igualdad, educar en pensamiento crítico, educar en ciencia, educar en historia, educar en salud reproductiva sexual... Eso al final es favorecer que la gente se empodere, que defienda sus derechos, y eso no le interesa a nadie. Que es una cuestión también puramente ideológica y religiosa. A mí me hace mucha gracia cómo la derecha cataloga a lo woke o a lo progre continuamente, como si nuestras posturas fueran... Ideológicas, ¿no? O que no fueran científicas. Puramente ideológicas y emocionales. Que ya me dirás tú qué tiene de positivo no educar sexualmente... Vale, ya no te digo a un chaval de 8 años, pero a uno de 12 o de 13, que, ojo, habría que educar en todas las edades de acuerdo a cada nivel madurativo. Pero es que ni eso. Y ya no hablarle ni de enfermedades de transmisión sexual, ni ya de la menstruación. Que dices, es un puñetero proceso biológico. Es como dices, pues... No quiero que se informe a los niños de cómo funciona el hambre y la sed. ¿Por qué? Porque lo dice mi Dios. O sea, es que es ridículo. O sea, menstruación. O sea, ¿eso qué es? Eso es para joder. O sea, eso es para joder. O sea, eso es para joder. O sea, no tiene otro misterio. Al final es una cuestión de patriarcado. Y el tema de que la menstruación ahora es adoctrinamiento progre, ¿no? Que dices, pero joder, ¿a qué estamos llegando, no? Y sobre todo, ¿a dónde queréis llevarnos exactamente? Porque esto es una locura. Al final es censura. Sí, esto es censura. Al final es una forma de censura, como pasa en Hungría, en Polonia... Una forma de censura. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.